No te dejan nacer, pequeño ser, tú que fuiste consecuencia de una noche inconsciente. Pintada de ternura, caricias y placer, no te permiten nacer, no te dejan nacer, pequeño ser, a saber con qué licencia se permiten dejarte. Perdido en la penumbra, sin ver amanecer, no te permiten nacer, no te dejan nacer, hay que olvidar, la noche en que esa niña quiso jugar, a sentir en su piel el despertar. Con la mañana tú estás, hecha mujer. No te dejan nacer, pequeño ser, sin te brote de existencia, se acabó tu aventura. Mezclada entre basura, río abajo, tal vez no te permiten nacer, no te dejan nacer, hay que olvidar, la noche en que esa niña quiso jugar, a sentir en su piel el despertar. Con la mañana tú estás, hecha mujer. No te dejan nacer, hay que olvidar, la noche en que esa niña quiso jugar, a sentir en su piel el despertar. Con la mañana tú estás, hecha mujer. No te dejan nacer, pequeño ser. 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 ¡Vamos! ¡Gracias!